¿Dónde irás, bandera, cuando tu ausencia no me deja explicación? Y no puedo más que sentirte en un abrazo de canción ¿Dónde irás mañana, cuando me encuentre bien el espacio eterno que no se esmina? ¿Dónde el sol no vuelve? ¿Dónde siempre digo tu corazón que consuelve en la vida? Quisiera tenerte, para abrazarte, para dejarte irme Pero entiendo que, seguir tu luz siempre me diré Para siempre quiero verte más aquí Te encontraré en mi cielo En cada instante de belleza y de luz En cada instante de belleza y de luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!